Y antes de que se me olvide, antes de que veáis este vlog en el cual preparo, bueno, es como detrás de las cámaras, entre comillas, por decirlo de alguna manera, quería deciros una cosa rápidamente, para no quitar mucho tiempo, este sábado, día 4 de marzo, voy a estar en Winter Freak de Murcia, en Torre Pacheco, me acaban de ver un WhatsApp, madre mía, está el teléfono on fire. Así que bueno, para la gente que me sigue de Latinoamérica y de Ecuador, México y todos estos países, pues evidentemente no vais a poder venir, pero para la gente que me sigue de España y resulta que de casualidad y conciencia, pues vais a ir al evento, bueno, pues quería deciros simplemente eso, que voy a estar por allí y si queréis pues nos vemos y ya está, hacemos algo, a ver si podemos grabar algo juntos y el caso es pasarlo bien. Así que no sé, como estaréis por el evento y a lo mejor no nos vamos a encontrar, bueno, yo estaré a las 12 en la puerta principal, en la puerta por la... creo que eso hay una puerta principal en el pabellón, es donde se compran las entradas también creo, así que bueno, la gente que quiera, bueno, pues que sepa que voy a estar ahí, y ya está, nos vemos este sábado y ya está, os dejo con el vídeo de la preparación de unos cuantos vídeos que se van a venir al canal esta semana, así que venga, a disfrutarlo, maldición, hermano. ¿Qué pasa en acabación de mi cocoro? Espero que no se vea cómo me estaréis viendo ahora mismo, no sé el peinado que tendré, la verdad, a lo mejor estoy súper despeinado porque acabo de salir de la ducha, me he puesto un gorro porque soy tonto. Hoy voy a ir otra vez a ver a Kimi, que no sé si no sabes pues quién es esta personita, pues lo podéis ver en anteriores vídeos en los cuales pues hemos bailado juntos, e incluso me acaban de ver un WhatsApp muy bien, también hemos reaccionado a Not Today, así que bueno, yo creo que ya algunos de vosotros ya la conocéis, vive a, pues como a una hora de aquí donde yo vivo, entonces voy a coger un autobús y madre mía que rápido, ahora lo que me estoy llegando sin respiración. Lo que voy a intentar hacer es como una especie de vlog de mi viaje a, cómo salgo de mi casa, cómo llego allí, cómo grabamos lo que vamos a grabar hoy, gramar, me he quedado en la hostia. Vamos a ver qué tal sale el día, que en un principio pues es eso, un vlog así, a ver cómo queda, luego grabamos pues un par de cosas que lo que, no sé, pues lo que vamos a hacer por ahí. Vale, vale, una cosa que es muy importante, se me ha olvidado que hoy martes aquí en España es festivo, por lo cual los autobuses a lo mejor van a, no vienen ningún autobús, vale, 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 pues a lo mejor van a pasar un poco más tarde, o a lo mejor directamente ni pasan, entonces estoy aquí en la parada esperando y a lo mejor pues voy a esperar una hora, una hora y media, dos horas y no va a pasar el autobús y hoy no va a haber vídeo y entonces me voy a cagar pues en... ¿Sabes por qué al final si voy a grabar? Hoy voy a grabar porque puedo, hombre, ya está, ya paro, ya paro. Madre mía, hace un sol, la última vez que vine aquí hacía un viento que te cagas y ahora hace un sol que te cagas. Yo vengo con una chaqueta, aquí está la chaqueta que me compré en Londres y es como, pero, 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 ¿por qué, por qué? ¿Por qué vengo con esas chaquetas y yo? Porque puedo, ya está, ya paro, ya paro. Pero no vaya contra luz, tiene que ir por ahí, pues no se ve. Ya ha llegado tarde, 15 minutos tarde, madre mía. Y efectivamente, como habéis podido observar, pues ese día estuvimos, bueno, estuve con Kimi y Eva, estuvimos grabando varios vídeos, los cuales me imagino que veréis pronto, en principio, bueno, pues justo estoy editando uno y también quería compartiros ese vlog, así que, bueno, estuvimos grabando, luego fuimos a tomarnos algo, os voy a dejar con un, 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 algo, como una especie de vídeo en exclusiva de, de varias cosas de lo que hicimos, por ejemplo, como un pequeño adelanto de 15 o 20 segundos de una reacción que hicimos, algo de un baile, que, bueno, dependiendo de cómo quede, pues a lo mejor lo subo, a lo mejor no, porque a lo mejor hay que hacerlo otra vez, eh, no lo sé todavía, pero bueno, eh, ahí os dejo el vídeo. No, no puede ser, soy un dorito, dice. Armi se nace, no, 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 es que hay una coña, hay una coña que ya, todo el mundo la está haciendo, y es lo de, no se hace, no se hace, no se hace, no se hace. No, es lo de, lo de, ¿por qué amo, por qué amamos a Sissi V? ¡Por qué puedo! Pues, ¿por qué somos Armi? ¡Por qué puedo! No me la sé toda, y ella sí, pero yo no, ¿vale? Estoy haciendo el intento, joder, ahorita sea, cuando me la sepa bien, lo vais a flipar, lo vais a alucinar en colores. Bueno, pues ya hemos parado de bailar, necesitamos tomar, pues, un pequeño descanso. Estoy grabando con el, o sea, me estoy grabando con el tipo de la cámara, a lo mejor se va a mover lo que no está escrito, pero bueno, no pasa, algún día me compraré un Steady, ¿vale? Mirad que belleza. A ver, espérate que esto se mueve más, ahora, a ver. Madre mía, qué guapo. Seguirlo en Instagram, se llama Sissi V. Vamos a tomar algo para mantener, o sea, un ligero descanso, y ahora volveremos a la acción. Vamos a grabar otra vez. Es que nada, vamos a ver qué tal que es. ¿Estás cansada? Es que le he dicho que baile tres o cuatro veces en varios sitios diferentes, para después hacer como una especie de montaje, poner la canción por encima y que luego aparezcan, pues, varias partes de los sitios donde ha estado bailando. Entonces, pues, está cansada la pobre muchacha porque... Yo lo recito todo. Yo lo recito todo. Y eso. Te va a ayudar. Y eso es todo, o sea, ese día para mí fue un día bastante guay, un día muy entretenido, siempre que quedo con ellas grabamos material, pues, material que está muy rico, está muy apetecible de ver y me encanta, o sea, me encanta quedar con ellas, son muy buenas chicas. Así que, nada, al principio era eso. Quería que vieses como una especie de mi aventura de cómo salgo de casa, cómo llego allí, cómo grabamos, cómo hacemos las cosas como un poco por detrás de las cámaras y todo eso. Entonces, yo creo que es un vídeo que a lo mejor puede quedar guay. Lo estoy editando justamente, así que se hace un poco raro, ¿no? Que esté editando y a la vez estoy grabando el vídeo que luego voy a ver... Es una cosa muy rara, son cosas de, pues, youtubers, supongo. Así que, nada, espero que os haya gustado y, ya sabéis, si queréis que grabe otro tipo de vídeos, en plan otros vlogs, a lo mejor enseñándoos un poco, pues, dónde vivo, a lo mejor enseñándoos cuando salgo de viaje o algo que sea realmente guay, a lo mejor yo que se fue a la playa, pues, puedo grabar un vídeo de la playa. Así que, nada, era simplemente eso. Espero que os haya gustado y si ha sido así, pues, tenéis un botón ahí abajo que se llama... Bueno, no sé, bajar y es como un botón así. Si le dais se pone azul, creo. No sé, ir a probar. Nada, nada, ya no me enrollo mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo, que me imagino que ya habréis visto el vídeo de ayer y veréis el vídeo de mañana, ya que, como el sábado me voy a la Winter Freak de Murcia, pues, he decidido, digo, voy a preparar varios vídeos durante esta semana, ya que luego no voy a tener tiempo, entonces, así que no sé. Grabaré algo en el evento de Winter Freak. No sé, estoy pensando hacer algo guay. Algo que a lo mejor os guste, algo en relación con K-pop. A lo mejor es decirle a la gente que reaccione o no lo sé. A lo mejor simplemente grabo un vlog, dependiendo de cómo esté el día. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y también un super abrazo. Un abrazo virtual. Nos vemos.